Mamá, apresame el tarro verde. Vamos a escoger a un menos. Alisa, explícale dónde va el tarro verde. Dile. ¿Dónde va? ¿Y dónde va? ¿De dónde? ¿Acá? ¿Todo así, mamá? ¿Todo así? Ay, perdón. Así sin resbalarse. Creo que tocó. Y ahora, pásale con dos manos. O sea, al centro. Dale. Encánsele con los talitos. ¿No te vas a caer? Es que me talla. No sé. Pero hasta que no te hagas tus células, yo no te puedo parar sin perder. Inténtalo, diez y descansa. Una. Eso. Dale. Esa derecha no subió. Dale. No te vas a caer. Yo te agarro. Dale que tú puedes. ¿Por qué no me puedo esperar siempre? Porque te dan ese problema. Dale que tú puedes. Diez y descansa. Siento. Siento, 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 siento a la derecha. Siento, 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 siento. Siento arriba. Perezoza. ¿Para que se alcanza o estamos viejos? Perezoza. Espera, mamá. No, te vas a caer el cronco arriba. A ver, inténtalo. Vamos a ver cómo te va. Si es una cesta, ¿dónde se supone que tenga que entrar el balón? Una cesta. Digo, ¿no? No, 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 no.